Luego, la segunda cuestión que tienes que considerar si es que quieres ser un ghostwriter es encontrar tu área de especialidad. Como la escritura es una disciplina muy diversa, es muy poco probable que cuentes con las habilidades necesarias para todos los campos en que se puede desarrollar la escritura. De modo que especializarte en el área, en áreas donde tú tengas experiencia, donde tengas mayor habilidad para desarrollar los textos, es a donde te tienes que enfocar. Por ejemplo, si nunca has publicado una obra, será difícil que te contraten para hacer la escritura fantasma de una novela si nunca has redactado eso. Si a lo mejor a ti lo que mejor te sale es redactar correos electrónicos formales o cartas de presentación formales, a lo mejor te van a contratar para eso. Entonces necesitas especializarte en eso, en lo que más se te facilita y donde tienes la habilidad para escribir. De este modo, lo mejor será elegir un área de la cual tengas muchos ejemplos para elaborar un portafolio consistente y conectar con tus posibles clientes. Mira, yo hago esto, yo me dedico a hacer discursos, ¿no? Yo me salen maravillosos el discurso, me salen maravillosos los pitches de ventas. Me pueden contratar al 5517890021. Si no, mándame un WhatsApp y yo con mucho gusto te redacto tu pitch de ventas por una módica cantidad, ¿no? Entonces, ¿en qué eres experto? ¿En qué eres experto? Y en eso es en donde te tienes que especializar. Debes encontrar tu área, tu área de oportunidad en la escritura. Y además tienes que considerar el pago. Eso es muy importante. Gratis, ni las cachetadas, ¿de acuerdo? Ni las cachetadas. Por regla general, cuanto más experiencia tengas, mayor será la cantidad de dinero que podrás recibir, especialmente si has trabajado en obras de alto perfil. Pero pues eso es, lo vas construyendo. O sea, no en el primero, bueno, igual y como el burro que tocó la flauta, ¿verdad? De pura chiripa, haces un escrito y a la primera. Pero si no, es un camino que tienes que ir construyendo. No importa cuán grande o pequeño sea el proyecto, el encargo que vas a tener, siempre considera hacer una investigación previa y determinar cuánto cobran los ghost writers, ¿de acuerdo? Aunque estés empezando, necesitas hacer un scouting de cuánto es lo que normalmente se le paga a un escritor fantasma. ¿Para qué? Pues para que te empieces a cotizar. Ah, por cierto, si no sabes cómo hacer estas investigaciones y si no sabes cómo fijar el precio a tus productos o servicios, pronto, en noviembre, va a salir nuevamente una fecha del taller básico de emprendimiento para que estés al pendiente. Las nuevas fechas, acuérdate, son 16 horas de capacitación. No te voy a enseñar a escribir, no te vamos a enseñar a escribir en Equit, te vamos a enseñar cómo costear y cómo fijar los precios de tus servicios o productos, entre muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Ok, después del comercial, también es recomendable asegurarte de que habrá un contrato por escrito, por favor, por favor, contrato por escrito donde se especifique qué material debes entregar y cuál será tu pago y en qué tiempo debes entregarlo. Pero esto es importante, los tiempos, hay tiempos para entregar, pues como en todo servicio de producto, no? Si quieres entregar este la granola que la vas a, que la entregas el sábado, pues igual hay una fecha específica para entregar los escritos que vas a desarrollar como Ghost Writers. ¿Qué tal, Luis García? Y pajo contrato, papacitos. Y bueno, aparte de saber bien tu área y considerar bien la parte de los pagos, porque así nos pasa a los emprendedores, de repente no sabemos cuánto cobrar, ¿no? Y de repente queremos cobrar lo mismo que la competencia indirecta o directa y tampoco es así, porque no tienes la misma experiencia y en este caso, pues probablemente si estás empezando, ah, es que este tal Ghost Rider que le está escribiendo esto cobra 10 mil dólares, sí, güey, pero tú todavía estás empezando, ¿no? Exacto. Entonces, a lo mejor mil, dos mil, tres mil, no lo sé, tendrías que definirlo, pero bueno. Suscríbete al canal y dale click a la campanita.